A 8.info Nos hemos concentrado delante de la patrona Lanéis de Intervención Social para exigir que antes de que termine este curso 19-20 podamos llegar a un acuerdo con el convenio sectorial de Intervención Social, con el primer convenio de Navarra. Entendemos que el convenio, la negociación está muy avanzada, que no tiene sentido dilatar esto más en el tiempo. La paralización de las negociaciones por la situación de la sanitaria ha sido una cuestión que no ha estado en nuestra mano, pero ahora mismo entendemos que antes de que termine el curso tenemos tiempo para poder llegar a un acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!